Bueno George, vamos a entrar ahora al espacio que la gente hace que nosotros pongamos sus necesidades ante la opinión pública y ante las autoridades. Bueno, esto ha ocurrido con vecinos que han llamado, presentando una denuncia, un grave problema de la construcción y dejaron a medio un módulo, Avenida Piraí, Segundo y Tercer Anillo, Barrio Santa Rosita. En el Barrio Santa Rosita, no hablamos más, veamos el trabajo del Lente Urbano. Lente Urbano Lente Urbano Lente Urbano Cualquiera pensaría que nos encontramos en un lugar fuera del Quinto Anillo, pero no, estamos en pleno Segundo Anillo y Barrio Santa Rosita, donde hemos encontrado esta construcción inconclusa, que se ha convertido en baño por parte de los malvivientes. Es un área verde abandonada en pleno centro de la ciudad. Así dejaron a media, lo utilizaron a los vecinos, que va a acabar esto y nunca lo acabaron. ¿Es peligroso para ustedes este lugar? Es peligroso porque varias veces aquí esos malvivientes vienen, hacen sus necesidades, su cochinera, incluso sabemos echar agua fría para que se espanten de aquí, hay veces gritan, se bloquean. ¿Qué pediría a las autoridades? Que tengan pues un poquito más voluntad para trabajar porque la población para eso le hemos elegido a todas las autoridades. También este lugar se ha convertido en un depósito de basura por parte de algunas personas inconscientes. Yo pues le invitaría a que por favor le continúe esto, ¿no? Porque todos los carretoneros vienen a botar estas cochineras y todos de la calle, nomás de este manzano, hacemos limpieza. Si no alzamos nosotros, ellos no alzan. También que lo agarren preso a esos carretoneros que ensucian así la ciudad porque esto ya es pleno céntrico. Vemos que hay un módulo a medio construir, algunas habitaciones. ¿Quién hizo esto? Eso hizo en tiempo cuando estaba de campaña en la UCS, antes de la municipalidad. Los niños que a diario practican deporte en la cancha del barrio, que se encuentra justo al frente de este predio abandonado, sienten temor al pasar por ahí. ¿Venís todos los días a jugar a la cancha? Sí. ¿Es peligroso para ustedes pasar por este lugar? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos maleantes que a veces roban por acá. ¿Alguno vez te han intentado robar? Sí. ¿Qué pedirías vos? Me ayuda a la alcaldía, a todo eso, que ven a pedir seguridad por acá. Luego de conocer esta inquietud, le trasladamos la preocupación al señor Osman Baca, subalcalde de la zona, quien nos aseguró que se iniciará el trámite para que en la próxima gestión se puedan comenzar los trabajos de conclusión de este módulo policial. Nosotros tenemos la mayor voluntad respecto y está demostrado que el gobierno municipal, en aporte a la seguridad ciudadana, ha entregado muchos puestos o casas municipales de seguridad ciudadana y próximamente esta infraestructura va a ser equipada, ¿no es cierto? Y tendrán los recursos humanos para desarrollar una seguridad ciudadana más eficiente, digamos, un servicio de seguridad ciudadana eficiente, que es lo que los vecinos de nuestro municipio requieren. ¿Podemos hablar de tiempo? Porque en vez de dar seguridad se ha convertido en un lugar de inseguridad debido al abandono, siendo un área verde del alcaldía. Bueno, evidentemente, todo esto tiene un proceso, ¿no es cierto?, administrativo a seguir. Estamos hablando que para la próxima gestión, en el primer semestre, pues, se estarían iniciando los trabajos solicitados por los vecinos. El ente urbano estará atento, esperando que esto se pueda cumplir para brindar mayor seguridad a esta zona. La preocupación de los vecinos y la llamada ahora para que atiendan las autoridades todo lo que se ha expuesto en el ente urbano de hoy. Hemos conseguido que el subalcalde de esta zona, en el barrio Santa Rosita, pueda comprometerse a mejorar este módulo, que hasta el momento se ha convertido y se entierra de nadie en zona de malvivientes y mayor refuerzo policial en la zona. 7.50.25.102. El teléfono del ente urbano, proteste ya, lo que usted quiera que nosotros vamos y cubramos para ponerlo al aire, que usted puede llamarnos y el equipo del ente urbano comandado por el señor Gutiérrez Estaraya. Iber Gutiérrez Estaraya.